Estamos muy orgullosos desde el Ayuntamiento de Cartagena que podamos volver a potenciar esta regata que vuelva a salir, que puedan encontrarnos en Ibiza el nombre de Cartagena, que podamos volver a ese puerto, a San Antonio en este caso, San Antonio en Ibiza, y que desde allí podamos potenciar nuestra región, y en este caso Cartagena con su nombre, con sus 3.000 años de historia, y que gente de allí, en esa conexión deporte y turismo, pues tengan a bien venir a nuestras costas. Una de las regatas más emblemáticas y que se ha conciliado como uno de los eventos deportivos más importantes que se celebran anualmente en la región. Una competición náutica que es mucho más que deporte y que además refuerza esa fructífera alianza entre turismo y deporte. El turismo es un sector esencial para la economía regional y el deporte tiene esa capacidad de generar visitantes, de impulsar el negocio turístico, de reducir la estacionalidad en el sector y de promocionar turísticamente Cartagena y la región de Murcia. En definitiva, diría que la región de Murcia y singularmente Cartagena, que este año además es la ciudad europea del deporte, quieren convertirse en la gran referencia del turismo deportivo. Esta está considerada y está dentro del calendario de la Real Federación Española de Vela, como el calendario dentro de la copa de altura de regatas de toda España. Es una regata que se hace en categoría de navegación 3, aunque tendría que ser categoría de navegación 2. La regata dura prácticamente un día, los más rápidos llegarán un poco antes, los más lentos llegaremos un poco más tarde y lo importante es llegar a vela. Desde 1905 este club hace lo mismo que aquellos que le precedieron en una ciudad volcada al mar desde hace 3.000 años. Y ahora volvemos a navegar, una vez más, de Cartagena e Ibiza. Así que bienvenidos a esta regata que une pueblos del Mediterráneo. ¡Gracias! ¡Gracias!